Esto es Única, papá, ¿y qué te puedo decir? Planteamos un manifiesto a los cuatro vientos Hoy, poco nos interesa lo que habías visto antes Única DJ Emilio Josué El Independiente ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Cómo me gusta la noche? La rocha y la cheta bailando mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando mi coche. Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando mi coche. La maquinaria que suave. Música Un único Dios en la discoteca. Baila, 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 baila como dice el DJ. Baila, 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 baila como dice el DJ. Dale con todo, que yo vine con todo. Dale Gonto, 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 ellos vienen Gonto. Dale Gonto, 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 ellos vienen Gonto. Púnica. I can imagine why I feel so weak. Emilio Josué. That's when it took my heart. I don't know why. El Independiente. I don't know why. I don't know why. Like somebody, Donna gon' get broke. Like somebody, Donna gon' get broke. La maquinaria de Anzuategui Única La maquinaria de Anzuategui Es claro que esto suena brutal La maquinaria de Anzuategui Mueve ese cucu que esta de fiesta Mueve ese cucu que esta de joda Mueve ese cucu y no te haga la otra Mueve ese cucu que esta de fiesta Mueve ese cucu que esta de fiesta Mueve ese cucu El independiente Única Jesús Campos Chuito El jefe Emilio Josué El independiente Esto es Única papá Y que te puedo decir El independiente El independiente Emilio Josué Es para acabar con esos abusos El independiente Música 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 Aunque no quepa DJ Emilio Josué El Independiente Esto es única papá ¿Y qué te puedo decir? La Marquinaria de Anzuate Star Music Memes Mix DJ Emilio Josué Esto es única papá Única 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 El Independiente La Marquinaria de Anzuate Única 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 Rózalo Jesús Campos Chuito El Jefe El Jefe Única 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 Pónica, papá, ¿y qué te puedo decir? DJ Emilio Josué Independiente Pi, pi, piña colada Que la rumba, que la rumba no vale Pi, pi, piña colada Pi, pi, piña colada Yo lo ve, yo lo ve Yo lo ve ya que estoy como el hacha Unica Unica La Marinaria de Anzuate Unica 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 Nica